Con la presencia del presidente Andrés Manuel, gobernadores del PRI y miembros del Gabinete Presidencial, la Confederación de Trabajadores de México celebró su 84 aniversario y ratificó al senador priista, Carlos Aceves del Olmo, como su secretario general. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, llamó al mundo a prepararse para una eventual pandemia del nuevo coronavirus. Calificó de muy preocupante el aumento súbito de nuevos casos en Italia, Corea del Sur e Irán. La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer la ficha de búsqueda y localización del empresario Juan Antonio Vera Carrizales por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos. La Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias por un monto de 1.809.936.289 en la ejecución del gasto de servicios de comunicación social y publicidad de la Administración Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2018, cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Gobernación. Héctor Mario H., presunto integrante del grupo criminal de la línea e implicado en el asesinato de integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, recibió la prisión preventiva oficiosa por parte de un juez de control federal.